Soft, tipo peluchito. Y bueno, después otra novedad también que tenemos, una mochila para llevar a tu mascota. La mochilita puedes poner el perrito acá, lo calzas ahí y el perrito va con la cabecita afuera. Acá puedes poner el celo, la botellita de agua, ideal para salir a pasear con la mascota. Tenemos martes y jueves 10% de descuento en baños y en corte y baño. Acá trabajamos con aromaterapia, aceites esenciales que relajan y perfuman a la mascota. También realizamos a todos los perritos un baño de crema. Acá tenemos a los clientes, a todos siempre les hacemos una fotito. Y bueno, los cortes que se realizan acá son a tijera, el estilo oriental sería, que es esas caritas así redonditas. El corte de uñas generalmente lo hace la veterinaria. Acá en el caso está incluido en el baño y lo hace la veterinaria.